Para mí era muy importante en este comienzo de legislatura que una de las primeras visitas fuera aquí al Polígono Sur. Aquí tenemos efectivamente 17 centros educativos importantísimos que están desarrollando un plan educativo de zona que precisamente ahora está ya cumpliendo los 10 años y conviene también que analicemos qué cosas se pueden mejorar, qué ha funcionado mejor, en fin, un poco con los directores para ver cómo podemos seguir avanzando. Un plan educativo de zona, como digo, 17 centros educativos que van mucho más allá, como bien decía el comisionado, de la pura implicación educativa de materias, de clases, de docencia. Aquí en el Polígono Sur la verdad es que son unos directores que están implicados con un grado de compromiso brutal dentro de un plan de mayor actuación, un plan integral que se está aplicando aquí desde hace ya también varios años y en el que trabajan varias instituciones, varias consejerías. Por tanto, el trabajo de estos directores es impresionante. Yo vengo hoy a darles las gracias, por supuesto, y como digo, comentar con ellos qué margen de mejora podemos tener dentro de ese plan educativo de zona.